Y la idea es que ustedes Se hagan también con uno de ellos Insisto, si no lo tienen aún Supongo que quizás algunos de ustedes Si lo tengan, es muy común ahora Porque esto les va a permitir El poder Ser enlazado A sus Publicaciones, a sus Creaciones básicamente, cualquier cosa Que tenga, y esto se conecta Con lo que sí, estoy seguro que hablamos Que fue con los Con los DOI A los documentos A la información, a los PDF, a los datasets Que Que uno podría crear Entonces Insisto, si No lo han hecho, háganlo Es bastante Importante Hoy en día Porque básicamente Ustedes se van a encontrar más y más Por ejemplo, Zenodo Que ya lo vieron también Pero no solamente Zenodo Hay un montón de plataformas Que ahora Entre Entre la metadata que piden Digamos que No es obligatoria Pero que obviamente Ustedes quieren Ser conseguidos Por buenas razones En internet Es una metadata común El pedir el ORCID De cada persona En el que Vamos a emitir a esta persona acá Para darles un ejemplo De cómo De cómo se ve Tratando de rescatar Sí Uno de nuestros Compañeros De la conga Por ejemplo Vamos a ver si Lo Cómo le llego a esto De la manera más sencilla Por aquí No se preocupen mucho por esto Lo que quiero es mostrarles Este por ejemplo Es un DOI Dentro de Zenodo Que lo podemos ver Con más calma Pero hay una Por ejemplo Estas son creaciones De En este caso De las cosas Que 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 coordino Como Atlas Open Data Y hace poco Colocamos Bueno hay varias máquinas virtuales Pero hace poco Colocamos una En las que Fue preparada En realidad Por Francisco García Y Yo lo ayudé A terminar En las cosas Pero lo bonito es Francisco tiene un currículo Bastante amplio Entonces Este ID Como se dan cuenta Es el mismo loguito De este Lo que permite Es que si yo clico Francisco acá Me lleva a su perfil Perdón Me lleva a su perfil En Orse ID Y aquí Yo puedo ver Más sobre él En este caso Que Francisco Trabaja En el Instituto de Física En Finlandia En la Universidad De Jensinski Y un poco De cosas más Como su Carrera Y Títulos Universitarios Y un montón De Publicaciones Asociadas A A él Entonces Me pareció Un buen ejemplo Hace días Estaba hablando De esto Porque Uno puede notar Eso Cuando uno Tiene objetos Que están Identificados Con sus DOI No sé si aquí hay uno En este caso Con la revista Este que está acá Un poquito Es una Publicación Dentro De Spiger O Spinger Y Y bueno Es acceso abierto Y todo lo demás Y Spinger Así como muchas otras Revistas También generan Digital Object Identifier O DOIS Para Para las publicaciones Que tiene allí Obviamente Publicar En este tipo De revistas No es gratis El artículo Si Lo es Pero no Porque La revista Sea Precisamente Buenechora O porque Tiene muchos ánimos De caridad Sino porque Han sido Negociaciones Con el CERN Para que Todos los artículos Que vienen De los experimentos Del LHC Por ejemplo Tengan que hacer De acceso abierto Ok Y Básicamente Yo no sé De los detalles Pero básicamente Lo podemos decir Como que si No se aceptaba Esas condiciones Pues se iban a dejar De publicar artículos En estas revistas Y obviamente Estas revistas No les interesa Mucho perder Un 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 referente Tan importante Como Sería el CERN Y es allí Que esta revista Perdón Que este paper Por ejemplo Este abierto Una nota Digamos Tangencial Es todo lo que venía diciendo Pero que me parece Importante Porque Muchas de estas revistas Pues su negocio Es publicar Cobrarle a los que publican Y cobrarle a los que Lo quieren leer Entonces bueno De vuelta El ejemplito De Francisco Como les decía Hay distintos DOI Esta por ejemplo Sería otro Aquí de manera aleatoria Este sería De Arcai Si lo he leído bien No Este es de IOP Science Y lo que podemos ver Con el ejemplo De Francisco Es esa precisamente Que hay Esa conexión Entre el ORCID Y sus publicaciones Que obviamente No todas son Autores únicos O sea No todas son Él y más nadie De hecho La gran mayoría Estas publicaciones Son publicaciones De experimentos De altas energías Donde él Donde él Trabaja Pero lo que Lo que quiero Saber es eso Precisamente Aquí hay otro DOI En este caso Quien lo genera Es la Physic Review Letter D Entonces te lleva Otra revista Precisivamente De la American Physics Society Y todas estas revistas Una vez más Son revistas Privadas Son revistas En las que Se suele pagar Por publicar Y a veces También se suele pagar Por Por el acceso A los papers Entonces Algunos de estos papers Insisto Son abiertos Porque Laboratorios O conglomerados De investigaciones Muchos más grandes Se han comprometido A Digamos A negociar Con estas Publicaciones Para que Para que sean De acceso abierto Entonces A menos de Hasta donde yo sea En el caso De publicaciones Que vienen del CERN Todas Todas son de acceso abierto En todas estas revistas Por Por eso mismo Entonces La conexión Entre DOI Y ORCID Es bastante importante No solamente Es importante Desde el punto de vista De lo valioso Sino de lo fácil Que es Y además Que es una cosa Algorítmica No es algo Que ustedes mismos Tienen que estar Trazando Yo no tengo que estar Escribiendo O mejor dicho Aquí Francisco No tiene que estar Escribiendo un currículo Acumulando Cada vez que salió Una nueva Y poniéndolo En un PDF De eso Colocándolo En un Google Doc O sea Que es Aparte de tediosa Es terrible Y todos Deberíamos Parar de hacer eso Y una de las maneras De hacerlo Es precisamente Dejar que las computadoras Hagan ese tipo De procesamiento Mientras haya un lugar Donde poner Estos Estos DOI Hemos dicho Estas publicaciones Estas producciones Con DOI Y junto con el OrCID Permite crear Una cosa como esta Y como digo En el caso de Francisco Entonces aquí Más de 256 Bueno Francisco no solamente Tiene mucho tiempo Haciendo esto Sino que además Son Publicaciones De equipos Completos Entonces Crearse un perfil Acá Es bastante valioso Les va a quedar Un número Así como este Un montón de ceros Al inicio Y ese es el número Que uno Le suelen pedir De vez en cuando Insisto Cada vez más Lo van pidiendo En plataformas De publicaciones De publicaciones No quiero decir De paper Sino de Poner algo Poner algo Al internet Y de Incluso en conferencias Y en otras maneras Es casi que la manera De registrarse ¿No? También lo hace Mucho más fácil No sé si lo había Mencionado la vez Pasada Pero Nosotros que somos Latinos Francisco es venezolano Francisco tiene un nombre Latino Es fácil de escribirlo Pero nótese Que aquí tiene ya Dice También conocido como F. García F. García sin acento F. García con acento Francisco García completo De hecho Francisco Tiene dos apellidos Como gustan nosotros Francisco Fuente Francisco Ignacio Fuente Lo podrán haber guardado Como Francisco Ignacio García Francisco Ignacio Fuente Francisco García Fuente Ignacio García Fuente Que sería el peor de los casos Ignacio Fuente Así que otra persona Mientras que el orce Ahí de él Es único De hecho no importa Peor aún Suele pasar Con lenguas Alejadas del latín Que tienden a ser Más difícil de escribir Y que pueden Ser más complicadas De interpretar Por las máquinas Alguien alzó la mano Pero no leí Quién era Pero de todas maneras Por favor Una pregunta Profesor Pero Es automático Que se Por ejemplo Se hace una publicación La revista Sube ese Archivo Como quien dice Como una especie De etiqueta Y se guarda En el perfil De uno O uno O vaya En el caso de Francisco Francisco es el que ha subido Cada uno de sus trabajos Y Ha quedado ahí Como parte de su currículum Es una muy buena pregunta De hecho Muchas de estas Sobre todas aquellas Que son en ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra En español Cuando son Cuando son anteriores A cuando tú creaste el perfil Por ejemplo Ustedes ya tienen Algo ya hecho ¿No? De hace años Tenemos ya Cosas desde hace años Allí se habría que Colocarlas a mano Si por ejemplo Se crea algo nuevo Hay que crearlo Hay que venir acá Y sumarlas ¿No? En el perfil propio De cada uno Obviamente Y sumar ese Orce Ese Doi Insisto Dentro del Orce ID Hay otras Que sí se trazan Solas Por ejemplo Una vez más Sobre todo Aquellas de revistas Más Prominentes Digámoslo así Ellos suelen hacer Este trabajo También Entonces Siempre que uno Ellos ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo Dentro de la institución Cuando Como la mayoría De estas cosas Se publican A través de una institución Es decir No soy yo Como individual Como Arturo Sánchez En publica algo Sino que es Sino que es En mi laboratorio De física O en la universidad O etcétera Ellos también Deben conocer Los dois De sus integrantes Esa es otra cosa Que también está pasando Más y más Laboratorios Instituciones académicas Le están sugiriendo Y en muchos casos Es digamos Una exigencia más Que se hagan Con el Orce ID Así ellos tienen Ya esa base de datos Y si hay un paper Que va a través De la universidad ¿Por qué? Porque la universidad Es la que va a pagar Por su publicación Va con los dois Perdón Va con los Orce ID Llega a la revista Que sea A la publicación Que sea Ellos toman los Orce ID Le dan un doi Al paper Y eso se hace solo ¿Sí? Y en principio Debería aparecerte En tu perfil Pero dependerá De quién hace el trabajo Digámoslo así Si somos nosotros Que estamos iniciando Con cosas propias Que necesitamos Hemos sido nosotros Quienes han puesto Por ejemplo Un paper en Zenodo Un preprint En Arcae Sí debemos nosotros Ser quien tiene Esta base de datos ¿Ok? Pero como les digo Gran parte también De la investigación En las publicaciones Van a través De la institución Y son ellos Los que Los que hacen eso Y si no Uno también Debería preguntar Oye ¿Están ustedes Colectando los Orce ID? Etcétera Porque eso les va También a ahorrar Mucho tiempo Y a ellos Les interesa Porque Insisto Aquí Para Rapa Como institución Aparece ¿Sí? ¿No será esta? Bueno Aquí creo que está El perfil de Francisco En sí En la universidad De Cisque Y esto es algo Que las universidades También cuentan O las instituciones También cuentan Obviamente Que todo Como en general Cómo se van Generando investigación Porque eso les sirve A ellos De ranking Entonces sí Si no lo había mencionado Antes Por favor No Gástense los 10 minutos Supongo que tomará Hacer un perfil En Orce ID Y Y consérvenlo con ustedes Porque insisto Cada vez es más natural Que lo consigan Pidiéndolo En varias partes Y como vieron En el video del cenodo Allí también Uno de los De los campos A llenar Es precisamente Los Orce ID De los De los autores Y de allí Que yo por ejemplo Fue que llegué A esta página Porque fue aquí Con este Que por cierto Creo que aquí Me Hace un poquito De perezoso Y solo coloqué Los nombres Aquí debí haber llenado más Pero esto sí fui yo ¿Sí me entiendes? Y aquí Aprovecho Esta falta De De energías Mías Ese día Para Para darles cuenta Que Nótese que Esto de Francisco Y Arturo Lo puso un humano En este caso yo Pero No hay mucho más Pero el Orce ID Si me lleva Por eso digo Ese número Es mucho más útil A veces que el mismo nombre Porque es Más difícil De equivocarse O de O de cortarlo Por la mitad O de quitarles A uno Nombres O apellidos ¿Está conectado Arturo Rodolfo Mi perfil En Google En Google Scholar Lo recomendable Sería Hacerse un Orce ID Volver a mi perfil Allá Y sumarlo Como uno De esos campos Y ahí Bueno Con los poderes Que Google Suele tener Puede ser Que ese Esos cross Se vayan haciendo Automáticamente Pero supongo Que hay que decirle A Google En alguna parte Que este es Mi Orce ID Sería Sí No lo voy a decir Imposible Pero muy muy difícil Que él se entere solo O que te ponga uno Que no es Que es peor todavía Que es lo que suele pasar No sé si han visto Y tiene cierta fama Que si Richard Gay Precisamente Lo veía Yo hace unos días Tampoco lo uso Pero hace Muchos años Cuando salió Me hice un perfil Y después Te llegan Mensajes como estos En los que aparece Que revises Las publicaciones Si Si el Arturo Que mencionan aquí Soy yo Digamos Y eso es Una vez más A mí me parece Muy muy ineficiente Esto Arturo Sánchez No puede ser Un hombre más común En el mundo Entonces Aquí Esto Yo sinceramente No le veo Mucho valor Al menos que alguien De verdad O sea Uno como profesional Se siente Y uno mismo Se cree su perfil Y lo esté conservando Y lo esté nutriendo Como un jardín Etcétera Pero eso toma Una cantidad considerable De tiempo Este Entonces Esta clase De cuentas En las que uno Como humano Tiene que revisar Si uno es o no es No sé Por ejemplo Aquí No creo que Ninguno de estos Sea Pero no No me parece Que tenga Mucho valor Sinceramente Por ahí También creo Que vi Academias Creo que se llama Sí Que también Que maneja La misma Más o menos La misma Mecánica Aquí Si hay Esta se puede Ser un poco Más Al menos Todos los Perfiles Que me salen Así Son Son en español Son en latino Porque me parece Que esta cuenta También la hice Estando allá Entonces Y uno pone Cierta Ciertas palabras Claves Como para Seguir O para que La plataforma Le sugiera a uno Publicaciones De cosas Que le interese Y muchas De las cosas Que yo quería ver Pues eran Sobre todo Derechos de autor Y Acceso abierto En En la región Entonces Allí que se parecen Muchas de esas cosas Sobre repositorios Acceso abierto Open access Una y otra vez Precisamente por eso Entonces al menos Para mí Lo uso Como esa manera De 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 Revisar cosas Que son Realmente difíciles De conseguir Sobre todo Si están hechas En la región Latinoamericana Pero aquí Como usuario Aunque tú Puedes sumar Artículos Academia Creo que no Genera Dois Se puede descargar Documentos O videos Y creo No Estoy casi seguro Porque si yo Clico cualquiera De estos Aleatoriamente A ninguno les he visto tal cosa Entonces aquí, en este caso Una plataforma como esta No es una crítica, sencillamente estoy hablando de que Yo o nosotros Como que venimos a aprender Más o menos algo aquí Espero y aspiro De computación, etc. El automatizar cosas es fundamental Cualquier cosa respectiva que un humano tenga que hacer Es una pérdida de tiempo Y debemos gastar más o menos unos cuantos minutos Ahora, o días incluso Para automatizarla y no tener que volver a hacer A mano más nunca Entonces este tipo de cosas, aquí Imagino que esta persona Y todo el que, digamos, quiera darle De verdad valor a lo que está haciendo Va a tener que cargarlo Y hacer los crosschecks seguros Encargarse de que su nombre esté bien, etc. Porque Porque no hay esos números Que las computadoras vayan a A ir contando, entonces no sé, por ejemplo Como este paper O esta evaluación Como dice, evaluación del repositorio Aquí como tal Vaya a ser Constratada con otras bases de datos ¿Ok? Lo que sí puede haber Y creo que sí lo vi en otro paper Cuando estaba Aquí curioseando Es Es que si ustedes ya tienen un paper Por ejemplo En Zenodo Porque Zenodo les permite crear Un DOI Genial Pero ustedes me dicen Pero si no, no es una cosa Dentro de mi campo de estudio O la gente Que está buscando Sobre líneas de investigación De lo que yo hago Va a X Va a Academia Va a RichardGate Va a etc. Entonces en ese caso Yo lo que tengo que ver es Hacerme con el record Que tenga Mi DOI Inequívoco Y con él Reproducarlo En aquel lado ¿Sí? Hacer una copia En esa base de datos Que yo sé que es más Común A mi área de experticia Común A la gente A la que yo quiero llegar Pero ya con él Entonces No creo que lo consiga De nuevo Pero Vi uno de estos Academias Donde entre la metadata Si no es que fue a EnricharGate Disculpen Estaba el DOI Entonces no es que Yo lo genere Sino que es 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 una republicación Porque Y eso también puede tener valor Que insisto Hay lugares En los que uno publica De hecho En el caso nuestro Los DOI De los datos Que yo Que nosotros liberamos Como Atlas Open Data Los da el CERN Pero Muy rara vez Alguien va Al Al Open Access El CERN Es bastante Es bastante raro Por lo escaso Porque La interfaz Gráfica Es Bastante Primitiva Porque ese es La El objetivo De ese Es ser una base De datos No es de De invitar A la gente A leer Nada Entonces Nosotros Tenemos las cosas En ser Open Data Porque es la que nos genera Nuestro DOI Y nos pone nuestra licencia Pero después Lo ponemos En otra En nuestro website Y creo que eso también No sé si alguien más Tiene alguna pregunta O comentario Acerca de lo que estoy diciendo Respecto a esto Por ejemplo Notes aquí Aparece mi nombre Y claramente Esto no es mío Como vamos Muchachos Todo bien Ahí en ese caso Que usted dice Que ese artículo No es tuyo Y aparece como Espera ¿Qué habrá pasado ahí? Que encontraron Arturo Sánchez Y el paper Quien puso el paper Escribió a Arturo Sánchez Y él pegó a Arturo Sánchez Con el mío Más nada Entonces Como les digo Ellos tratan de Y después claro La gente que tenga perfil Les piden Que lo revisen Pero Insisto Dependerá el valor Que le dé a cada uno Pero para mí Me parece una cantidad De tiempo Exorbitante Hacer este tipo de cosas Sobre todo Insisto Dado un nombre Tan genérico Como el mío Habrá gente Con nombres Menos Menos comunes Y se les hace Mucho más fácil Pero En mi caso Son muchos Entonces en este caso Yo porque no le presto Mucha atención No le doy el valor A Richard Gates Como para que Me moleste Pero habrá gente Que uno El que publicó esto Más bien Debería Tratar de Estar seguro De que sus Coautores Sean los correctos Porque me imagino Que la persona Que lo publicó aquí No sé quién hubiera sido Si Javier O Mónica Algunos de estos Que están acá Debía revisar Y decir Mira este no es El Arturo de nosotros Y quitarlo Pero Como se dan cuenta No sucedió tampoco Entonces no sé Si al que lo publica No le da importancia Revisar a sus coautores Pues mucho menos La gente que Casi que aleatoriamente Es asignada Como coautor Una pregunta Esa gente Al momento Que sube Esos archivos Por ejemplo Vaya Imagina que usted Está ahí Así como ahorita Pero O sea No se fijan En que no es la persona Con la que trabajaron O O qué sé yo Cuando trabajan Con las personas No le llegan A conocer Ni a ver A través de Zoom Por ejemplo No sé O sea ¿Por qué no fijarse? Pues no Es una muy buena pregunta Yo como te digo No sabría De qué responderte Porque Lo he encontrado Muchas veces Y entiendo Lo que dice Lo de la automatización Porque vaya Por ejemplo En este caso Su nombre es bien común Entonces si tuvieran El Doy Entonces solo ingresan El código Y automáticamente Va a ser usted Sí o sí Exacto O el Arturo Que se supone Que es lo importante Para ellos también Sí 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 Insisto Más que todo Es porque yo sé Que este tipo De plataformas Tienen su popularidad Y una vez más No es nada De hablar Negativamente de ellas Sino de hacerlo En mi manera de verlo Tiene un orden correcto Yo me hago Con mi DOI Si tengo publicaciones Que O Papers Como le digo O la guía De laboratorio Del curso de física Uno Que estoy dando No importa Eso también es un material Que usted quisiera compartir Pero al mismo tiempo Tenerlo como Como suyo Este Yo me hago Con mi DOI Me hago con Morse ID Si sé que Mis Colegas O estudiantes Etcétera Son más propensos A llegar a una Vuestra plataforma Me voy a ellas Pero ya me voy Con esas dos piezas Y lleno Los formularios Ahí sí siento Que esto Tiene Tiene bastante valor Porque obviamente Te da una exposición A grupos Que no suelen ir A todas partes Y supongo Que de cierta manera Si yo Googleo esto Quizás hasta aquí No sé Vamos a probar Por inventar Sí Me lleve Allá A Rechergate Pero también me llega Semantis Collar No sé qué cosa Y Spinger Y etcétera Entonces No es Es trabajoso Pero no es No es mala idea Por ejemplo Colocar la misma publicación En varios sitios Porque Hay que tener claro Ni ResearchGate Ni Academia Son revistas indexadas No lo son Son sencillamente Plataformas para publicar Lo mismo con Archie.org Es un lugar Bastante común también Sobre todo En ciencias de la computación En física Como están aquí Con el tema de biology Con el tema de finanzas Estadísticas Etcétera Pero sobre todo En estas dos ciencias duras Acá Y la computación Es una revista Bastante Es una plataforma Perdón Bastante conocida Y si yo por ejemplo De hecho hace poco Coloqué algo acá Y también fue el mismo El mismo El mismo problema En el que Dado el nombre que tengo Pues las cosas son Es muy fácil Equivocarse Pero Que era lo que venía yo a decirle Uno puede publicar Cosas acá Ah bueno Y por ejemplo Aquí si hay Google Scholar NASA La data de la NASA Semantics Scholar Pero sería mucho más fácil O perdón Sería Es mucho mejor Hacer En este caso Lo que yo hice Con esta publicación Es decir Como Archive No es una revista Es lo que uno llama Un preprint Cosas que están Por ser aún Revisadas Por ser aún Contrastadas Por ser aún Evaluadas O que están En el proceso De todas esas tres Uno igual Puede darla Conocer al público Puede ser que Como los servicios De revisión A veces Toma mucho tiempo Etcétera Por las razones que sea Pero en este caso Por ejemplo Yo lo que hice Fue precisamente esto Yo vine acá Abrí un O creé un récord Digámoslo así Pero notes aquí Vamos a engrandecer Esto un poquito Que el DOI Es de ese nodo Entonces Si yo clico acá Me lleva A ese artículo De ese nodo Donde sí lo coloqué Al principio Y esto pues Era un Es un white paper En una conferencia Y lo coloqué aquí Entonces Pero como Una vez más Como sé que quizás El nodo No va a llegar A la gente Que yo quisiera Que lo viese Entonces hago Una copia Llamémoslo así Hago un nuevo récord Pero usando el mismo DOI Entonces yo bien Podría hacer lo mismo Me voy a ReShareGate Sumo uno Publicación Y busco Y lo pongo Y supongo que uno De los campos Vamos a ver si es verdad No es que no lo he intentado Pero vamos Conference paper Add a public file ¿Por qué no? Ah, pero No me dice Tengo que cargar algo Vamos a quitarlo Por el momento Disculpen que esté haciendo Esto en caliente Aquí Pero Ah, sí Mira, aquí está DOI Auction Entonces en este caso Yo podría pegar Sencillamente el mismo DOI De ese nodo Y sería Tres lugares distintos Ahora Pero la misma cosa La misma cosa No solamente el mismo PDF Es el mismo DOI Entonces en términos De 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 esa conexión Por ejemplo Que habría entre el DOI Y el Disculpen Y el Orse ID Debería ser Al principio una ¿Sí? Es una que está puesta Tres veces Porque el DOI es único No son tres publicaciones Es la misma Y lo mismo Supongo que se podrá hacer aquí Insisto No lo he intentado Pero Vamos a darle un vistazo rápido No fight out loud Ah, perdón Aquí también está Entonces dice Paper con DOIs Precisos Reciben más reviews Reciben más vistas Entonces Es lo que yo les decía Muchas de estas plataformas Tienen como Parte de los campos A llenar Su DOI Insisto La manera de verlo Sería conseguir Primero el DOI Y después todo lo demás Claro que cuando son revistas Ya como les mostré Physical Review O cosas pagadas Como Finger Ellos Ellos lo generan ¿Sí? Ellos generan Sus Sus DOIs también En ese caso Lo que hay que asegurarse Es que la institución Porque usualmente No lo hace uno Como persona Si no lo hace a través De un departamento De alguna universidad Que ellos sean Los que conozcan bien Tu identidad Es decir El ORCID Entonces hay que hacer Ese ejercicio también En la institución Si no se está seguro De ello Por Dios Ya son No hay 40 Muchachos ¿Alguna pregunta? De esto Lo que vieron antes Si no les cuento Más o menos Lo que vamos a hacer La próxima vez No, eso está claro La verdad que está Muy muy claro Perfecto Bueno, insisto Sé que les va a ser útil Si no lo tienen Pero sé que muchos de ustedes Quizás sí Pero si no Esto es súper importante Algo que ya han visto Y que quieran preguntar Nada, todo súper claro En el video anterior Fíjense que Yo tengo Bueno Un poquito relacionado Pero Si me gustaría No sé si en este momento O más adelante Que Si pudiera ser Como una Recopilación De Revistas Que son Referentes Para Nosotros Buscar artículos Eso nos puede servir Bueno A mí me puede Creo que todo va Servir en la parte De la tesis Porque No tenemos así Como que una Una gran asesoría En la parte De esa investigación Por Por la falta de experiencia Me imagino yo De Pocos docentes Que manejen la parte De la Ciencia de datos Y todo eso Entonces Bueno Una Una que se está haciendo Referencia Insisto Y de hecho Para serles muy honestos Es la única Que yo suelo hacer Es precisamente Esta Los demás Suelen ser Conferencias ¿Cómo se llaman? Dios Hoy no estoy bien Proceedings ¿Ok? Son publicaciones De una conferencia En particular Entonces ellos también Pero si Una es Sobre todo En Donde está Nuestro chat Sobre todo En Carreras Como Ciencia de la computación En cualquier Regimen No solamente Cosas Digamos Súper Matemáticas De la computación Y nada de esto Sino también Cosas como ¿Dónde está? Social and Information Network También ¿No? Quiere decir El comportamiento De la gente Dentro de sistemas Computacionales Human and Computer Interaction Que suena complicado Pero eso también Significa también La generación De interfaces Gráficas Que es Mucho más Humano En ese sentido ¿No? De cómo la gente Navega a través De cosas El crear Una aplicación Que llame la atención Y sirva para algo Es tan importante Como la aplicación Misma Entonces yo Respondiendo a tu pregunta Desde allá Diría que esta Es una referencia Bastante O un lugar Donde buscar Información Porque muchas De estos De las personas Que publican En revistas Indexadas También lo hacen acá Por esa misma razón Porque Algunas de ellas No solamente El que publica Paga Sino el que quiera Leer también Paga Entonces Es una de las cosas Que la gente Está tratando De evitar Bueno Perfecto Yo tengo Mi revista Perdón Mi publicación En En Physics Review Letter Porque la universidad Lo paga Genial Pero yo sé Que al final del día Si yo tengo Un estudiante De maestría Ni siquiera Yo mismo Voy a poder Mostrarle la publicación ¿Sí? Porque él no tiene Acceso a la revista Entonces Hacen las dos cosas La publican aquí Y la publican allá Una pregunta Digamos Si por ejemplo Uno publica En una de esas revistas Y Pago por la publicación Es como que Algo exclusivo Para ellos nada más O se puede hacer Divulgación científica Por ejemplo En alguna Otra plataforma Así como las que Hemos estado viendo O No sé Habría algún problema Con la revista Es una muy muy buena pregunta Yo creo que eso es Caso por caso Para no equivocarme Diría que eso es Caso por caso Muchas de las revistas Tienen los derechos De autor Digámoslo así No de tu trabajo Pero sí Como la publicación Exclusiva De la misma Y Déjame pensar un poco Porque sí hay un par De casos En los que sí Han habido Algunos Problemas Llamémoslo así Con gente Que ha querido Publicar sus propias cosas Fuera de la revista Cuando se publicó Entonces habría que ver Las condiciones De cada uno Para hacerte franco Insisto Por ejemplo Para darte una idea Sucede que Como esta Publicación Que está acá Que está En esta revista Que supongo Aquí también se paga Para poder publicar Que es lo que estoy diciendo Esta misma publicación Seguro existe Estoy absolutamente seguro De ello Pero Se la puede conseguir acá En Los archivos Del SER ¿Ok? Entonces Yo creo que Tratando de responder A tu pregunta A veces pasa Que la institución Como tal La universidad Tiene su repositorio Y ese repositorio Con la universidad Puede hacer lo que quiera ¿No? En función de lo que La universidad haya decidido Puede dejar de acceso abierto Y al mismo tiempo Publicarlo en esta revista En ese No te estoy diciendo Que esto es una cosa En la que yo sé De la jurisprudencia De eso No Pero he conseguido Muchos casos En que cuando la institución Además lo publica A través de sus portales Está bien ¿Ok? Pero yo estoy casi seguro Que habrá que revisar Con cada una de las revistas Para estar seguro De que De en cual momento Está bien Y en cual momento Uno pierde Esos derechos Digámoslo así Otra pregunta Y es relacionada A las revistas En sí Si son usualmente Por instituciones ¿Cómo decirlo? Universitarias O son a veces Instituciones Que no tienen Carácter universitario Pero sí Carácter científico O sea No sé si me estoy Dando a entender ¿Todas las revistas Son ¿Perteneces a alguna universidad? No, no, no No necesariamente No, de hecho La mayoría de estas revistas Son compañías Es un negocio Son compañías Tú puedes abrir Una revista mañana Supongo que Habrá algún registro Mercantil Allá en Honduras Y dice Mira, quiero hacer La revista De computación Para niños Y ya La reputación Se construye Obviamente Con mucho dinero O sea Hay que tener Una buena plataforma El poder invitar A referís Internacionales El poder Tener una manera De llegar a la gente Y se crea Una reputación Sobre ellas Pero estos son Compañías Absolutamente privadas Con un Digamos Con ingresos De miles De millones Es que lo Estaba pensando Porque por ejemplo Si Vaya Voy a hacer Una publicación De un artículo Y mi artículo O mi investigación Tiene algún error Imagino que Pasa por revisión En esas empresas Y pues Ellas tienen que tener Como que Un personal De carácter científico Pero que esté ¿Cómo decirlo? Bien No sé si decirlo Bien actualizado O bien metido En el momento De donde está Yendo la información No sé si me explico Sí, sí Bueno Ellos igual No es que Si tú haces algo Que tiene un problema Por ejemplo Los referees Que no suelen Trabajar para la revista Los referees Son otros científicos Ok Este En los que se les pide Que revisen el artículo Y Y lo hagan A ciegas Como dicen ellos Blind O double blind Etcétera Que significa Que yo no voy a saber Quién es el autor Sencillamente Tengo el texto La investigación Y se lo mandan A tres, cuatro distintos Y después Los ponen juntos Y dicen Mira Tres de cuatro Dicen que esto no sirve O que hay Cosas que no entienden No tanto que esté mal Se me dice Yo por ejemplo Trabajaba con un profesor En Venezuela Y nos pasaba Que decía Mira Es que no entiendo Cómo hiciste este paso El referente Decía No lo veo ¿Sí? Y Te estoy hablando De una resolución De una ecuación Entonces No vemos No vemos De dónde sale esto Entonces Había que responder Ah Que esto es una expansión De series de Taylor Otra cosa Y entonces Ah bueno Pero entonces Hazlo explícito Porque O sea La persona que Aunque usted Como usted lo acaba de decir Son expertos en su área Muchos de estos referentes No es que se van a colocar Ah este le voy a las dos Y multiplicó Ah si le me da lo mismo Sino que te digo Yo estoy leyendo Estoy entendiendo En algún momento Hay un salto De una ecuación a otra Que hay una magia ahí Que no me estoy enterando Entonces No lo voy a No lo voy a aceptar Voy a pedirle A los autores Que me expliquen esto Que lo revisen Y regresa Y así va y viene Sí va y viene Y va y viene Otra pregunta Estos Referentes Que usted menciona Son pagados O sea me imagino Vaya No No Es como por ejemplo La gran mayoría No La gran mayoría Es otros científicos Que la revista llama Y que aporte tienen O sea Que Que ganan ellos Vaya por ejemplo En el caso Imagino Imagino usted Yo hago una tesis Y pues yo le envío A una revista Que por ejemplo Sea la revista De computación para niños Entonces Cuando Ellos Se la mandan a usted Y usted la revisa Entonces ¿Qué gana usted? Porque O sea Usted está invirtiendo De su tiempo Entonces Me imagino yo Que en este mundo De ciencia Así como está Como decirlo No sé Monopolizado O la parte De reconocimiento O sea De estatus Pues por así decirlo ¿Se gana algo En esa parte? No Pero por eso Te dejé hablar Para que lo descubriéramos Todos juntos De hecho no O sea Se han aprovechado Toda la vida De la buena voluntad De los científicos Porque si a mí Me llega un artículo Y yo tengo el tiempo Lo voy a revisar Y bueno Me quedará En alguna base De datos Supongo que si en algún momento Llego a hacer Hasta cierta posición Me podrán invitar En una conferencia O capaz Algún reconocimiento Pero yo por ejemplo He estado revisando Paper Varias veces Y sencillamente Una invitación Y insisto Ellos han visto Que en la gran mayoría Los científicos Les gusta ayudar Les gusta revisar Les gusta sentirse útiles Y se han aprovechado De eso Para esto Pero lo que tú estás diciendo Es exactamente eso Al haber un mundo Como la academia En la que la única manera De uno conseguir un estatus Y de seguir Es que los demás Sepan lo que hace uno Porque no hay otra Y una especie de networking Así sea digital Los referees No suelen ser Premiados De ninguna manera Insisto Habrá algún Revisor Que si es un profesor De física cuántica En la Universidad de Toronto Donde esto es un referente mundial Ese señor no se va a poner A hacer eso de gratis ¿No? No creo que tampoco Que le paguen Pero le llegará a él Y le dicen Mira tengo 10 estudiantes de doctorado Se lo doy a dos de ellos Mira revísame ese paper Yo lo vuelvo de vuelta Le pongo mi nombre Y lo mandaré Porque bueno Ya las personas Ya estas personas Tienen un ejército Detrás de ellos De estudiantes Que pueden hacer eso Por ellos Pero hasta donde yo sé Y me estaré equivocando Y porque he sido Referee de varias partes Es sencillamente La buena voluntad De la academia En sí misma Y sí A veces uno Cuando se lo cuentan Dice no No puede ser No Sí Sí Es así Entonces esta gente A veces Insisto Por eso han habido Estas negociaciones Tan serias Con Con estas revistas Porque ellos ya tienen Cierta posición Que las hacen Un referente mundial La gente quiere publicar En Nature La gente quiere publicar En Spieger La gente quiere Publicar en No sé No se me ocurre Ningún No es gráfico No es esto Pero qué sé yo En revistas Súper afamadas Ellos saben En qué posición están Pero al mismo tiempo Hay laboratorios más grandes En los que han dicho No mira No le puedes cobrar A los que van a publicar Y a los que lo van a leer Pero te entra dinero Por dos partes Y tu personal Que son Los generadores de contenido Si tú lo ves como un periódico O lo ves como una revista En la que uno compra en un kiosco Tú le pagas a esa gente Por escribirte artículos En este caso no En este caso la gente Te llega de gratis Y ellos más gente pagan a ti Y después tú Vendes ese artículo Por el otro lado Entonces yo digo Bueno Si nos vas a cobrar a nosotros Al menos no les cobres A los que los quieren leer Si Tremendo mundo ese Usualmente es un negocio Y de En el que Y disculpe que al final Bueno No molestamos las clases en esto Pero es un negocio De Que tiene más rendimiento Que Que hacer Ferraris Que hacer una bolsa De Louis Vuitton O sea Del 90 al 95% De ganancia Pues Porque tú lo que tienes que mantener Es la reputación Insisto Una interfaz gráfica Que permita eso Navegar Leer Que se yo O sea Las revistas no son Usualmente son bastante bonitas También Y eso Algunas ahora Puede uno ver Las ¿Cómo se llama? Las ecuaciones bien hechas Y poder Vamos a ver Si le digo Descargar artículos Me llevará al PDF Supongo Sí Pero hay unas revistas Que hacen el render De la publicación Mucho mejor Se encargan De hacer estos crosscheckings De Google Scholar Etcétera Entonces Qué sé yo Pero 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 es un negocio Lo que quiero decir Nada malo Pero Estamos claros Que no es Esto no es parte De la maquinaria académica Ahí en el chat Alguien está haciendo Una pregunta De Sci-Hub Ah, perdón Elis Dice En caso No pueda pagar Estas revistas ¿Usted cree que Está bien usar Sci-Hub A efecto A los autores A los científicos Escriben los papeles Usando Pues Si está allí Yo Yo lo usaría Digamos así No Lo poco que sé De ellos Es también Exacto Este Descarga masiva De artículos De revistas Indexadas Que después Se publican Yo no conozco A nadie en contra Sinceramente Pero no creo Que también Por razones De ser políticamente Correcto Alguien va a salir Diciendo No, sí Yo lo pongo Pero Si está allí Lo usaría Digámoslo así No sé Si Porque De hecho Nunca he estado ahí No es que nunca He estado ahí Pero creo que Nunca He sentado Vamos a ver Eso Acá mismo No sé Si yo puedo Más public Access To research Papers Ok Donate About ideas And happy ideas For the projects Hay una Cartera de bitcoin Aquí 85 millones Pero entonces Creo que no hay Manera de Publicar acá Son sencillamente Cosas que ellos Publican Y está la discusión De que muchos De estos papers No son No son de acceso Abierto Originalmente Sino que están Detrás de una revista Y por una u otra Razón Se los consiguieron Llamémoslo así Y terminaron acá Entonces Claro Son las revistas Las responsables Primero de hacer Que sus sistemas De seguridad Impidan eso Digamos No sé cómo decirlo Pero no es problema Nosotros Pero Elis No sé si te respondí Pero yo creo que Al final Si está allí Y te sirve Úsalo Y cítalo Obviamente En esta revista Se paga por artículos O una suscripción Donde tengo acceso A todos Las dos cosas Las dos cosas Usualmente Uno puede tener Una suscripción Uno como individual Es muy raro Insiste una vez más Usualmente Las universidades Pagan una licencia O una suscripción Para la institución Anual Entonces tú A través de la universidad Ya sea porque tienes Un correo institucional O porque te conectas A través de la red De la universidad La revista entiende Que estás Dentro de ella Y te permite El acceso A A A todo A un pedazo Del todo O sea La granularidad De esto Es bastante grande O sea Yo he visto Revistas En las que nosotros Tenemos acceso A la física Pero no a la biología Aun cuando es la misma revista Por ejemplo Porque el instituto Al que compró la licencia Seguro se limitó A decir Mira yo quiero pagar Por el lote Digámoslo así De aquellos Clasificados como física O si no Cuando uno encuentra Un paper Que le interesa Hay un botoncito Seguro por ahí Que dice Comprar Usualmente Suele ser De manera de verlo Bastante costoso Un solo artículo Cuesta Actualmente 30 o 40 dólares Americanos Este Un asist Perdón Una suscripción Individual Nunca lo he visto No sé cuánto Podría costar Pero Usualmente Lo hacen Son las universidades Pero las universidades Suelen pagar Decenas de miles O cientos de miles De dólares Americanos al año Por eso Una sola revista ¿Cuánto podría Iber a costar? Como humano No sé O sea Como digo yo Arturo Me voy Y me escribo Estoy tratando de pensar Una mientras hablo Que Que me Ah bueno Nature En la APS Por ejemplo No creo que APS Podría entrar Por lo mismo Por lo de Lo de la física Entonces voy a ir a Nature Nature Voila Nature Aquí hay un login Suscríbete Vamos a darle suscribir Descripción Y dice We are sorry But Ajá Ustedes ven Dice Lo lamentamos Pero no hay Suscripciones personales En su país Bueno Ok O sea Que Nature Solamente te puedes Suscribir como institución Al menos Desde donde estoy yo Ya por lo menos Aprendimos algo Sí Pero por ejemplo Vamos a No sé ¿Cómo puedo yo ver Un artículo aquí Random dentro de Nature? Alguno de estos Creo que Estén en portada Uno súper súper acá Learning Any way Function Aquí en Honduras La suscripción Tiene 200 dólares De costo Por eso Debe ser una suscripción Anual Por ejemplo Acá Dice Acceder a través De tu institución ¿Ves? Entonces si la institución En la que yo estoy Entonces vamos a poner CERN A ver si me aparece No aparece Por ejemplo Ni menos En principio Vamos a suponer Que yo no tengo acceso Entonces voy y la compro Entonces el artículo Este me cuesta Rentarlo Que no sé Qué será Rentarlo Y cobrar Y comprarlo Rentarlo Por 48 horas Me cuesta 99 dólares Y comprarle PDF Me cuesta 32 Ahí está Por ejemplo Yo había leído Un poco Acerca de esto Que uno Lo que paga Solo es Bueno No sé Si será lo mismo Como que Un derecho Temporal De tener el archivo Así como Aparece ahí Bueno No puede rentarlo Como dice aquí Y este tiene el PDF O sea Comprar el PDF Es como comprar un libro ¿No? O sea Te vas a la librería Y compras el libro De autor X Y es tuyo Pero obviamente La obra es de él Pero el libro es tuyo Entonces en este caso Sería lo mismo Comprar sería Comprar el PDF Es tuyo Pero Pero sí Creo que este ejemplo Es bastante Educativo Llamémoslo así O sea Yo como individual Podría comprarlo Entonces Habrá Artículos de estos Que uno Si son de acceso abierto De hecho Vamos a buscar Open La palabra open En alguna parte Open access Aquí está Open access At the nature Portfolio Desde enero What is open access Why publish Nature Portfolio Options Esto supongo Esto supongo que será Más que todo Como Como para el que Quiere publicar Que ahora como Por ejemplo Lo que le estoy diciendo Que hace el CERN Se publica En estas revistas Pero Hace que sus artículos Sean de acceso abierto Dentro de ellos No sé si No sé si Nature Recibe artículos Del CERN Pero O sea No es que los reciba No porque no quiera Sino porque No sé si es una revista Voila Aquí hay uno De El de 2017 Y como ves Es open access Aquí me lo puedo descargar Pero esto ha sido Porque el autor O el Generador de contenidos Ha hecho Tiene alguna Negociación con la revista Que hace que este artículo Se haces abierto Y es lo que yo les decía Más temprano Bueno Hay interfaces Como se ve aquí Uno puede Navegar el archivo Digamos El paper Como de una manera Más interactiva Se dio Back to the article Un poco más bonito Llamémoslo así Que es un PDF Ah bueno Por ejemplo Aquí el DOI Experimental Data Está aquí Que también es otra Plataforma De ellos Pero como les decía Una vez más Por ejemplo Si ya estas revistas Suelen también Generar su propio DOI Si ustedes por ejemplo Participaron ya En una de estas Publicaciones Uno puede Usar Viste Aquí está Está el DOI Entonces sería Todavía no me acuerdo De la palabra Que tú buscas Sería usar Este DOI Dentro de mi ORCID Y que me encuentren Porque en este caso Yo soy autor De esta obra Y entonces Ahí empiezo yo A crear Ese historial A mano En este caso Otra pregunta Disculpe No, por favor Ese DOI No es como que Un derecho De la revista Por así decirlo No, sino que Le pertenece a uno En el momento En que lo crean O sea, no es como Que le puedes decir No, no puedes utilizar Este DOI ¿O puede ocurrir eso? No, no No, de hecho Para ello es importante Que lo uses Porque la gente Que va a Citarlo Citaría a ese ¿Sí? Insisto Aquí en este caso Esto es Este DOI.rg Te lleva de nuevo A la revista O sea, te trae A Nature Entonces De hecho Es beneficioso Para ellos Que tú uses El DOI de ellos Si está allá Porque al final De todo Va a ser siempre Esa misma reputación O sea Si ellos Generan su DOI En este caso Cuando la próxima vez Que miras Que la revista Si tú publicas Acá Sí, te va a costar 200 libras Por ejemplo El último artículo Que publiqué En ese sentido Nos costó 180 libras Esterlina Y Es Entre otras cosas Como les decía Esto es un negocio Esto es una compañía Una de las cosas Que dice Bueno El impacto Que tiene en la revista Es decir Nosotros Hemos demostrado Que la gente Llega aquí Más a menudo Y entonces Ese Estás pagando También por la posibilidad De hacerte más Visible Básicamente Sería el equivalente Académico A pagar Por los anuncios De Google Para aparecer De primero Algo así Lo estaba viendo Pero sería Como que Trabajar Y pagar Para No sé Porque uno Usted trabaja Al momento De la investigación Y aparte Pagar Para hacer Vista Exacto Exacto Claro Y hay lugares Que sí Se lo pueden costear Hay otros que no Y de allí Todo este asunto Del open access Etcétera Pues tiene mucho sentido O sea Este Y se han ido Amoldando a ellos Como de esto No venía la clase Pero me acordé De algo Mientras estaba hablando Hay un Paywall Se llama En inglés En inglés Se llama Paywall Cuando uno tiene que pagar Para poder acceder a algo O sea También aparece aquí Como Revista O periódicos En los que Uno puede leer Tres artículos Y ya después Tiene que pagar Una suscripción Para leerlo Cualquier otro Este Hace tiempo Estuve En una conferencia De Creative Commons Y hicieron Una Un documental Sobre eso Precisamente Entonces Eh Voilà Aquí está Se los dejo Por si lo quieren Si lo quieren Ver No es muy largo Creo que Una hora Dura Y precisamente Digamos Yo hablo Como 30 segundos Aquí Pero Precisamente Cuando estuvimos Hablando De eso Fue que yo me enteré De mucho más De estas cosas Y me pareció Súper interesante ¿Alguna otra pregunta Muchachos? Yo tengo una consulta Por favor Si yo utilizo Eh Artículos De Por ejemplo Para citar Ya sea un artículo Que quiero publicar O en En mi tesis Eh Artículos Por ejemplo Que son bajados De cyber Eso me puede afectar No creo No creo Porque este archivo Este archivo Digamos Que al final Te descargas Se parecerá mucho A este Imagínate Estamos en una revista De nature Imaginemos Por un segundo Que yo tengo Suscripción Y acabo de ver Este artículo Desde atlas Etcétera No importa por ahora Este artículo Cuando tú lo cites Vas a tener que citar El artículo original Si Este señor Acá arriba Si Porque esa es su fuente Original Entonces si tú Pones Ponendrías Evidencia Referencia 25 Doy Y sigues adelante Sería Que alguien Revise Cada una de tus referencias Y te pregunte Cómo te hiciste Con ella Y que Tenga la potestad De Que tú Tengas que responderle No sé si me voy a entender O sea porque si por ejemplo Una vez más Si yo en mi tesis de doctorado Que fue del LCC Y por alguna razón Rara No consigo Lo consigo allí Y esta es una de mis citas Y lo pongo allí Tendría que alguien Este Hacer una contraloría De cada una de ellas Y preguntarme Y una vez más Esa persona tendría que tener Alguna autoridad Para que yo no le diga Mira Estás súper equivocado No te voy a responder Ninguna de tus preguntas Léete la tesis si quieres ¿Sí? A mí me parece eso Que tiene sentido Porque Por ejemplo Si vaya Cito un artículo De Archive Archive O como se diga Yo estaba hablando con Julio Y a veces una persona Puede subir un artículo ahí Pero quizás Ese artículo No haya pasado Por una revisión Entonces Me parece Como que Coherente o lógico Que otra persona Con una mayor autoridad Que tenga un poco más De conocimiento Revise las citas Por cualquier cosa Porque puede ser De que algún artículo Este equivocado Ah bueno claro Pero si hay esa responsabilidad Del autor Que está citándolo Esa es tuya pues Y claro Si tú tienes quien te ayude Por ejemplo Pero Hay dos cosas distintas Digamos No es que Archive Y Nature Son dos revistas distintas No Son dos cosas distintas Nature Es una revista indexada Archive Es un repositorio ¿Sí? Y como repositorio La gente Puede poner allí Cualquier cosa Yo supongo Que hay una revisión En el pdf Por ejemplo Para que no No haya Tú pones un pdf De diez páginas Y a la tercera Hay una foto No sé si es una exageración Aquí Pero una foto pornográfica Supongo que habrá Alguien que pasa Por ahí Y dice Mira esto es una Esto es una broma ¿Sí? Pero no No va a ser Una revisión Del contenido Como tal De la ciencia Del artículo Mientras que Nature Sí Entonces como digo Son dos cosas distintas Entonces lo que uno llama Preprint Y obviamente Mucho de los preprint Se van a convertir En publicaciones Se van a convertir O van a estar En una revista Indexada ¿Sí? Comprendo Entonces Son Una vez más Para verlo En realidad sencilla Son dos cosas distintas Entonces No son dos revistas distintas Son dos cosas distintas No es que tenga menos valor Aquello Pero al darse De que ese tipo De repositorio Puede contener Las publicaciones Que ya también Han sido indexadas Y han sido revisadas Etcétera Etcétera Que es lo que yo quiero También hay publicaciones Más especulativas Más De quizás Hasta de opinión Más que de ciencia Pero Pero ya dependerá De digamos Del criterio Del evaluador Si a ti una de esas Cosas Que funcionó En el sentido De que si es algo Una de las publicaciones Es sencillamente Un proceso Y el proceso sirve O sea Es demostrable Que me sirvió Que me agarré La publicación De María Pérez Y María Pérez De verdad Conectó estos tres cables Y me muestra Que los hiloscopios A esto Pues yo No voy a decir Que me inventé El procedimiento Sino que lo saqué Del reprint De María Pérez Pero María Pérez No fue nunca revisada Si ya Hagas una cosa Más fundamental Alguna suposición Perdón dicho Algún conocimiento Que es fundamental Para el resto De tu hipótesis En la tesis Si sería importante De que esa publicación Que estás referenciando Pues tenga Haya sido Revisada O que tú Estés súper convencido De que Es correcto En ese caso Pues sería bueno También preguntarle A alguien más También ¿Cómo Lo ves? Si te insisto Si hay un conocimiento Ahí Que no parece Estar indexado En ninguna parte Pero está publicado Y tú estás convencido Que funciona Pues de nada No está de más Preguntar quizás A gente alrededor Hasta virtualmente Si ellos consideran Que esa publicación O que ese preprim Una vez más Tiene Tiene validez Para tú usarla Pero como te digo Sobre todo En ciencias De la computación Es mucho más sencillo Realmente son procedimientos Son Eso Diagramas De conexiones O de cosas Y tú sabes Bueno Esto tiene sentido Lo pongo aquí No hay No hay Nada Digamos Fundamental O alguna ley Física allí Que te pueda romper Todo el asunto Que es Sencillamente un proceso Que es lo que suele pasar Con los Con los proceedings Yo por ejemplo Hace poco También Hace un par de días Me publicaron un proceeding Y Proceedings Es eso Yo estoy hablando De una especie De Procesos Y si alguien Quería citar Sería ver el dibujito Y decir Bueno Al menos De que encuentre Algún fallo Y Y no lo use Y me escriba de vuelta Mira eso en realidad No va a dar así Mira No me lo cuento Pero lo revisé Yo lo revisaron En la conferencia Lo revisaron Dentro de Atlas Este No estoy diciendo Que igual La responsabilidad Que sobrecabe Sobre mí Pero al menos Han habido Varias pares De ojos Antes de salir A la superficie Igual como te digo Si hay En Nature Bien puede revisar Las cosas Bien puede hacer Etcétera Pero si hay algo Raro en este artículo El solo responsable De hecho Son los autores No la revista Esa es otra cosa Súper importante Recordar Aun cuando hayan pasado Las revisiones ¿Alguna otra pregunta muchachos? ¿Cómo vamos? Vamos a ver el chat No veo más nadie Bueno nada Si ese es el caso Pues Lo que les voy a decir Es que En el próximo video Yo estuve Estuvimos Organizando Dictando clases En una escuela Hasta El viernes Que acaba de terminar Y Un par de sesiones De estas Van a De las sesiones Que les quiero mostrar Va a ser precisamente De esa escuela Sobre todo Hablando Una de las siguientes Cosas Que vamos a Quizás ensayar El sábado que viene Después de que vean La Lecture La clase Es Es en el En el uso De JIT Que es Que es muy importante Así que no sé si No sé si yo se los pregunté Antes Eh Ah sí Dos cosas Hermano me acordé de otra También Tangencialmente Y esa también De crear una cuenta En JIT Hub Si no lo mencioné Porfa Háganse con una Si no la tienen Obviamente Eso por una parte La siguiente Es Nosotros Habrimos Abrimos Un Classroom Google Classroom Yo les envié A todos Quienes estaban En el email Los invité Sé que Unos Menos de 20 Respondieron A la invitación Si alguno De ustedes No la ha recibido Déjenoslo saber En el email Para yo Para incluirla Y allí Iremos poniendo Los videos De estas clases Digamos De estas sesiones De las del sábado pasado Y esta Aquí están ustedes Chicos Por aquí Vi Que Ah bueno Que ya ahora hay 26 Muchos de ustedes La han aceptado O sea Muchos más Con respecto a la última vez Que Que la vi Entonces aquí Les haré Les haré llegar eso Ok Gracias porque Insisto Cuando revisé este número Bien Creo que 17 Ayer Me parece Entonces Aquí les iré colocando Con más atención Esta parte Esa era lo que les quería comentar Entonces hagámonos con una cuenta en GitHub Para que ya el sábado que viene La podamos usar todos al mismo tiempo Hacemos un par de ejercicios Bastante pequeños Pero para que nos familiaricemos Y comiencen a usar también Y comiencen a usar también GitHub Que es Es una compañía privada Por ahora Pero bueno Por ahora y por siempre Supongo Pero es muy útil Así como lo es Google también O sea que no No Lo estamos usando Sobre Jupyter Disculpe Alex Sobre Jupyter ¿Hay alguna referencia En el tipo de instalación A realizar? No Yo les voy a dar Una máquina virtual Por ejemplo Es mi manera de dárselo A los estudiantes Una máquina virtual Con la que se hacen Con Jupyter Dentro de Jupyter Hay varios kernels En Python En C++ En Bash Que es esta máquina virtual Por cierto La que mostré Cuando Cuando quería llegar a Francisco Es esta O sea pueden De hecho Si quieren Desde ya pueden ir Vendo Porque también hay videos Hay dos videos Sobre cómo instalarla Soy yo mismo Y uno creo que dura Tres minutos Y el otro dura nueve Tampoco están Tan malos Pero lo voy a hacer A través de esto Porque es mi manera Más fácil De que ustedes Se hagan con ello Y que yo los pueda asistir Si alguien Instala Jupyter Por su cuenta Es totalmente bienvenido No hay ningún problema Otra de las cosas Que estábamos explorando Lo que pasa es que Aún Con Física Sin Fronteras Lo que pasa es que Aún no tengo respuestas Con ellos Es yo poder darles Un servidor Para que ustedes Se puedan conectar A una cuenta propia Pero no No se ha consolidado Aseguida aún Entre tanto La máquina virtual Es súper útil De hecho Esta máquina virtual No sé cómo No sé cómo Porque debo admitirlo Se ha usado Miles de veces Si yo me voy al DOI Y aquí un ejemplo más De cómo esa traza Me sirve Es precisamente Que se ha Se ha descargado Más de 4.800 veces Creo que esto lo dijimos La semana pasada También Disculpen si me estoy Repitiendo varias veces Entonces como ven Estos numeritos Son bastante importantes Pero si lo instalas Tú mismo O ya lo tienes Con Konda Por ejemplo En la escuela Que dimos En este En la semana pasada De hecho Fue a través de Konda Es como nosotros Hemos Enseñado A A las personas A hacerse con En Júpiter Y todo el ambiente Entonces aquí hay una Instal Anaconda Por ejemplo Con Anaconda Se puede también Tener Júpiter Yo simplemente Les doy la máquina virtual Porque suele ser Menos invasiva Pero No hay ninguna preferencia Lo que sí va a pasar Es que si por ejemplo Tienen algún problema Con la máquina virtual Los podría asistir Con su propia máquina Desde su casa Pues no podré O será mucho más difícil Perfecto No de nada ¿Alguna otra pregunta Chicos? ¿Cómo vamos? Y si no Desde ya los invito A cualquier cosa Que quieran Decirnos Etcétera Nos vayamos comunicando A través de Classroom Este Creo que también Es bastante útil Yo como se dieron cuenta Tengo varios aquí De otras clases Y me han servido muchísimo Para 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 llevar a los estudiantes Los estudiantes también preguntan Sobre el mismo video Dejan cosas aquí Uno pregunta Y el otro responde Entonces entre ustedes mismos También obviamente Se crea una especie De comunicación Si alguien pregunta algo Y el otro responde Yo sé que esto Lo han visto millones de veces Pero quiero insistir De que Si nos comunicamos A través del chat público Dentro del Classroom Va a ser mucho más efectivo Todo bien Me dice Wilmer Muy bien Gracias entonces chicos Muchas gracias Y prometo dejarles Este video anterior Y este Tan pronto como sea posible Bueno nada Hasta luego Chao Muchas gracias Una pregunta ¿Ustedes dónde están? Yo Suiza Suiza Ah Otro rollo Cheque Buenas noches Me voy a dormir Hasta luego chicos Gracias por ver el video Gracias.